Hola, me llamo Natalia Río y soy investigadora predoctoral aquí en BC Materials, lo que significa que ahora mismo estoy haciendo un doctorado con especialidad en el tema de magnetismo y más concretamente en alaciones con memoria y forma, que suena así muy difícil pero no son tan complicadas como parece. Simplemente son alaciones, o sea, combinaciones de metales que puedes deformarlas aplicando una tensión, un estrés o algo así y luego recuperan la forma sin que tengas que tocarla, simplemente aplicando calor o un campo magnético. No siempre investigamos con una utilidad en concreto. Mi caso es más bien eso, se investiga por curiosidad y por lo tremendamente interesantes que son estos materiales, no porque vayan a resolver actualmente ningún problema que tengamos en la sociedad. Pero sí que es verdad que, como he dicho antes, nos vamos encontrando posibles aplicaciones según vamos investigando. En mi caso hemos visto que las alaciones con memoria de forma son muy interesantes para dispositivos muy pequeños, por ejemplo, microchips. Tenemos un chip que es una parte, es una lámina de aleación con memoria de forma que conecta dos puntos. Según el calor que hayamos aplicado a esta aleación puede estar recta o contraída. Entonces estos puntos se pueden estar tocando o no, por lo que el chip está activo o no, transmitiendo información o no, sin necesidad de que lo hayamos tocado, que es muy útil para dispositivos tan pequeños como estos que he comentado. La propiedad que es tan interesante en las aleaciones con memoria de forma, que es la capacidad de recuperar su forma sin necesidad de tocarlas, con un estímulo, depende principalmente de las interacciones dentro de los átomos que forman parte de la aleación. Por ejemplo, vamos a poner una aleación que está formada por dos tipos de elementos. No interactúan igual estos elementos si tenemos un átomo del primer elemento, un átomo del segundo elemento y luego otra vez un átomo del primer elemento, que si tenemos un átomo del primer elemento, dos átomos del segundo y luego otra vez un átomo del primero. Las interacciones son distintas porque dependen también de la distancia a la que están entre ellos. Interactúan más fuerte cuanto más cerca están. Entonces, no solo es importante qué elementos forman una aleación, sino cómo están distribuidos. Y para saber esto, que afecta muchísimo a las propiedades, como cuánta tensión puedes aplicar al material sin que se deforme, o cuánto calor necesitas luego para recuperarlo, usamos neutrónica, difracción de neutrones. Los neutrones son parte del átomo, parte del núcleo. Entonces, ¿cómo conseguimos neutrones? Pues mediante una reacción nuclear que nos permite romper completamente este átomo y separarlo en protones, electrones y neutrones. Luego nos quedamos solamente con los neutrones, formamos un haz de neutrones y con eso golpeamos las aleaciones con memoria de forma. Al golpearlo, este haz difracta, o sea, se desvía de la trayectoria por la que estaba circulando. Esta desviación es por la interacción de los neutrones con los átomos que forman la aleación. Y esta interacción depende no solo del tipo de átomo, o sea, del elemento que sea, sino de en qué posición esté. Entonces, si tú sabes cómo es el haz de neutrones que has hecho incidir y sabes cuánto de cada elemento hay en la muestra y luego ves cómo se difracta este haz, puedes deducir cómo están las posiciones en base a esta desviación. Y de esta forma sabemos, pues lo que he comentado antes, cuáles son las posiciones en las que están cada uno de los elementos que a su vez afectan a las propiedades y estas propiedades son lo que determinan qué aplicaciones industriales pueden tener estos materiales. Yo empecé a dedicarme a la ciencia cuando decidí estudiar una carrera científica, que en mi caso es química. Decidí estudiarla principalmente por curiosidad, porque a lo largo de todos los años de estudios de la ESO y bachillerato las asignaturas de ciencia eran las que más me interesaban, las que más me llamaban la atención y de las que quería saber más. O sea, me quedaba con curiosidad en las clases, quería saber por qué pasaban las cosas que estábamos aprendiendo. Y el camino obvio a eso es estudiar una carrera de ciencias. Y luego en la carrera me encontré con que me pasaba exactamente lo mismo. Aprendía cosas en clase, pero seguía viendo preguntas que no se resolvían. A veces porque la carrera no incluía esos contenidos o a veces porque simplemente no se sabe. Y son cosas que hay que investigar. Y como quería seguir sabiendo y seguir satisfaciendo mi curiosidad, pues decidí dedicarme a la investigación. Y actualmente estoy haciendo, como ya he dicho, un doctorado. Y mi plan a futuro es terminar el doctorado, seguir investigando en la misma área y formando a gente para que continúe esta investigación, que es una parte muy importante también de todo lo que es la investigación y la ciencia.